¿Qué pasa masters? Aquí está vuestro master y vuestro Juana, y vengo a anunciar, que ya tenía varios, clips del especial 300 subs, pero, por causas con mi grupo, entre estudios, trabajos, y exámenes, tengo que atrasarlo y retomarlo a partir de la semana del 15 de febrero, siento mucho esto, pero los estudios son lo primero, igual, creo que no subiré muchos subs durante estos días jajaja, así que tengan paciencia que es un video bien currado, si fuera un especial muy básico y fácil de hacer ya lo habría subido la semana pasada, así, no os preocupéis, que tarde o temprano lo tendréis, gracias por las espera y por todo masters.